Hola que tal amigos, mi nombre es Daniel Torres y hoy, cocinando con démono, te traigo mi receta. Mi menú consta de un cóctel de camarón con patacón, algo muy particular de nuestra costa colombiana. También un plato fuerte, pasta en salsa alfredo, con un toque bastante especial. Anda, acompáñame. Bueno, ya nos encontramos dentro de las tiendas de uno. Vamos a comprar los productos que utilizaremos el día de hoy para nuestra receta. Por supuesto, ya nos colocaron nuestro gel como medida de bioseguridad y procederemos entonces a realizar la compra el día de hoy. Para la receta del cóctel de camarón utilizaremos los siguientes ingredientes. Salsa rosada, pimienta, sal. Decidí escoger un mix de marisco porque voy a utilizar de acá los camarones y los panitos de cangrejo. Tenemos un mix de cebolla de verdeo con cilantro, cebolla morada, limón y por supuesto nuestros plátanos verdes para los patacones. Procedemos a mezclar nuestros ingredientes, panitos de camarón, nuestra cebolla morada, mix de cebolla de verdeo, sal al gusto, pimienta y colocaremos de 2 a 3 cucharadas de nuestra salsa rosada. Mezclamos. Y reservamos en nuestro refrigerador al momento de servir. Procedemos a servir nuestro cóctel de camarón. Y de esta manera presentamos nuestra entrada. Para nuestra receta de pasta en salsa de alfredo utilizaremos los siguientes ingredientes. Tenemos parmizano, pimienta, sal, crema de leche, ajo en polvo. Con nuestro mix de marisco no solo no funcionó para lo que es el cóctel de camarón, sino que también utilizaremos lo que es la pulpa de pescado que viene en cubo para acompañar nuestra pasta como ingrediente personal. Para nuestro pescado en mantequilla procedemos a friarlo. Por supuesto nuestro pescado ya está salpimentado. Para la salsa de alfredo colocaremos 125 gramos de mantequilla a derretir. Mezclaremos constantemente. Ya derretida la mantequilla, a fuego medio colocaremos nuestra crema de leche y seguimos mezclando. Alcanzado el punto de hervor incorporaremos nuestro queso parmesano y seguimos mezclando. Alcanzado una consistencia firme, agregamos sal, pimienta, mezclamos y apagamos. Agregamos un poco de perejil picado bien fino para aportarle esa frescura típica de la salsa alfredo. Nuestro plato principal lo acompañaremos con un jugo natural hecho a base de pulpa de fruta congelada de nuestras tiendas de uno. Acompáñame a emplatar. Un menú muy sencillo de realizar con productos de excelente calidad al mejor precio del mercado. En donde? En nuestras tiendas de uno. Si te gustó este video, apóyame dándole like. Nos vemos en la próxima.